Les pido, muchachos, un minuto de silencio por nuestro querido Luis. Entréganme a Jerry. ¿Qué es? Es el perfil de Luis. Todos van a pagar por mi muerte. No pueden enterrar el pasado. No mames, Javier se muere por ti, parece que el que te interesa es él. Claro que no. Sofía, tampoco te pongas así porque tú estuviste con Raúl toda la noche platicando, no, si yo los vi. No, háganme entre Raúl y yo, no hay nada. Te quiero meter en mis problemas. ¿En qué problemas? Tiene que ver con el dinero. ¡Cállate, piscis! Voy a conseguir el dinero, te lo juro. Estos güeyes no se andan con mamadas. Si no consigo el dinero, me van a matar. Entréganme a Jerry. Entréganme a Jerry. ¿Alguien quiere asustarnos? Pero, pues sí, se va a meter con todos los que se metieron con Luis. ¡Ayuda! ¿Qué es inefectivo? Mis pinches tarjetas no sirven. ¿Qué crees que pase cuando todo el mundo se entere que tienes a Jerry aquí escondido? ¿Tú vas a poder ver a mis amigos, a mis papás? ¿Cuándo, güey? No puedo estar toda mi pinche vida en esta casa. ¡Está escondiéndose, pinche asesino, cabrón! Jerry no es un asesino, es un chavito pendejo lleno de peros. Le voy a entregar a la policía. Todavía la podemos agarrar. Y no una vez es hasta recuperar mi pinche lana. Javi, ¿qué pasó? Acabamos de secuestrar a Natalia. Me querías, aquí estoy. ¿Alex? Alex, bájese la pistola. Tranquila. ¡Alex! Alex, ya. Deme. Déjalo. ¡Sobía! ¿Dónde está mi dinero? Estén al locker de Luis. Natalia está en peligro y la van a matar. Olvídate de tu dinero. ¡Pichillo mío, cabrón! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Javi. Van a matar a mi cabrón. No va a ir por el dinero. Calle, no sabe lo que está pasando. Solo necesito esto para matar a mi hermana. ¡Ese dinero se robaron! ¡Vamos! ¡Vamos!